Y con el coro de nuestra querida Evita vamos al encuentro de Julián Denaro. A este lo conozco. Buenos días Martín. Buen día a nuestro economista de cabecera. Buenos días Martín. Bueno, mira, voy a arrancarme haciendo un par de cositas. Primero después porque quiero explicar cómo están haciendo el lío, ¿no? Bueno, antes que nada hay un ranking de The Economist que dice que la ciudad de Buenos Aires fue elegida como la mejor ciudad de América Latina para vivir y la única de la región que entró en las categorías más altas del ranking mundial cerca de Nueva York y Roma. Educación, salud e infraestructura fueron las categorías en las que mejor se desempeñó. Bueno, qué cosa, ¿no? Leyendo noticias de afuera pareciera que se describen mejor nuestras potencialidades que si prendemos los canales manejados por el poder hegemónico. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? ¿Cómo fue ocurriendo? Leí un, que lo copié acá, que dice que como se consideraban dueños del país antes de que el pueblo surgiera en la escena política, sienten que su mundo es invadido por gente ajena, no blanca, que antes se subordinaba, antes del peronismo, ¿no? Se subordinaba sin derechos mientras que el país giraba alrededor de ellos, ¿no es cierto? Ofelia Fernández, el otro día, y esto es lo último que tengo para leer, y ahí ya empiezo a explicar un poquito, dijo, muy sintéticamente y con mucha fuerza, dijo, se ponen objetivos que jamás van a poder llevar adelante. Deciden que el objetivo es hacer desaparecer a Cristina o al peronismo, que es lo que han intentado a lo largo de toda la historia, y jamás han podido. Si no pudieron proscribiendo, con bombas, con golpes de Estado, persecuciones mediáticas y judiciales, dejen de intentarlo, el peronismo no va a desaparecer, pero lo intentan por todos los medios posibles. En este momento, Argentina se encuentra en una situación provocada justamente por, causada fundamentalmente por un nivel de endeudamiento y destrucción magistral, que vino por un periodo neoliberal, y Argentina está en este momento con un nivel de pobreza cercano al 40, tal vez un poquito más por ciento. Esto es algo catastrófico que un gobierno peronista no puede admitirlo, porque lo primordial del gobierno peronista debe ser la movilidad social ascendente, con trabajo, con salud, con educación, con inclusión social, con desarrollo, con industria, y construir un país tecnológico, científico, satelital, aéreo, marítimo, donde aumente el poder adquisitivo de las mayorías. ¿Cómo están queriendo evitarlo? Ahora estaba, por ejemplo, el tema del dólar, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de, como escuchábamos hace un ratito en los informes previos, a través de las pretendidas devaluaciones, es decir, que suba el precio del dólar, esto lo hemos conversado sucesivas veces, ¿qué es lo que ocurre? Quienes que hablan de la meritocracia, ¿viste? Que están los que hablan de la meritocracia, que en realidad el que se esfuerza gana, y el que no se esfuerza, y bueno, se tiene que esforzar un poquitito más. Pero ellos, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren subir el precio del dólar, pero cuando suben el precio del dólar, ellos se enriquecen sin hacer un esfuerzo adicional, sin hacer un trabajo adicional. Cuando suben el precio del dólar, se enriquecen los que manejan los dólares, y se empobrece el conjunto de la población. Pero ese enriquecimiento que quieren obtener, tiene dos características. Una es que no es producto del trabajo, sino producto de un abuso de posición dominante, abuso de poder. Eso significa, hablando en criollo, y lisa y llanamente, eso significa robo. Robarle al conjunto del pueblo que se empobrece para que ellos se enriquezcan. Pero además, y esto tiene que ver con lo que leí en lo previo, además tiene que ver con desestabilizar la confianza en un gobierno nacional, popular, latinoamericanista, que es el corte del gobierno que en este momento intenta defender los intereses del conjunto, o debería conseguir defender los intereses del conjunto del pueblo argentino, y en este momento comenzar un periodo prolongado de recuperación del poder adquisitivo, porque eso justamente se perdió en los últimos seis años. Hace seis años, sobre el final del gobierno de Cristina Fernández, que teníamos un buen poder adquisitivo, los salarios, y ahora no lo tenemos. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, a través del dólar contado con liqui, hacen correr el rumor de que el gobierno no va a pagar las deudas en pesos, por ejemplo? Entonces, ¿cómo es el contado con liqui? Que empresarios, empresas, compran bonos y acciones, supónganse por un millón de pesos, ¿no? Esos bonos y acciones que cotizan en Nueva York, los venden allá, los cobran en dólares y quedan depositados en una cuenta propia en el exterior. Pero, si no hay rumor, supónganse que no hay rumor de que el gobierno le va a ir mal, entonces por ahí pudieran cobrar 5.000 dólares. 5.000 dólares en un millón de pesos es un tipo de cambio de 200. Pero, si así hicieron correr el rumor, y entonces en vez de cobrar 5.000 dólares, cobraron 3.500 dólares, automáticamente el tipo de cambio por ese mecanismo subió de 200 a 286. Ese tipo de mecanismos desestabilizadores, en conjunto con políticas empresariales de ilusión impositiva, ¿no? Esto que estamos diciendo siempre que empresas no pagan impuestos, que giran utilidades hacia el exterior, tratando de evadir los controles, y además sobrefacturan las importaciones que además piden adelantarlas, generan una asfixia de dólares al país, a través de la cual, ¿qué quieren hacer? Meter presión para que suba el tipo de cambio y entonces generar un mecanismo de hiperinflación que no pudiésemos controlar. Es cierto que en este momento hubo un incremento de los precios internacionales, del gasoil, del gas natural licuado, que son importaciones imprescindibles para nuestro país, así como también está habiendo una recuperación económica que requiere importaciones de bienes de capital, maquinarias y equipos, y entonces se necesitan justamente los dólares, ¿para qué? para industrializarnos, para sostener un crecimiento y continuar el crecimiento en el tiempo, que eso genera industria, que genera empleo, que genera actividad, que es la recuperación propiamente dicha, pero claro, todos esos dólares los necesitamos para eso y no para que se enriquezcan los que manejan el poder concentrado. Así que, bueno, un poco con todo esto, yo creo que estamos en un momento en el cual el eje tiene que pasar a ser, como hemos dicho tantas veces dentro de lo que fue el modelo kirchnerista, distribuir para crecer y no crecer para distribuir. Hasta acá pareció que fue al revés. Entonces, crecimos para distribuir, pero todavía la distribución no ha llegado. La distribución del ingreso, en la cual, como siempre decimos, en el 2015 tenían los asalariados un 52% del PBI, hoy la tienen en un 42%. Entonces, para recuperar eso, lo que hay que hacer es distribuir para crecer. Creo que ese es el lema fundamental que en este momento requiere la evolución de la economía de nuestro país. Dentro de lo cual, además, tenemos que impulsar la recuperación de las rutas ferroviarias, como en este momento se acaba de, creo que esta semana, inaugurar, bueno, restablecer Argentina-San Luis, que prontamente llegará a Mendoza, y cuán importante que es si el tren vuelve a unir Buenos Aires con Mendoza, ¿no? Porque la reconstrucción de la red ferroviaria que entregó el menemismo significaría no sólo bajar los costos de la distribución de nuestra producción, sino, además, ampliar las cantidades posibles a ser transportadas. Porque el ferrocarril es el medio de transporte más barato, más efectivo, más práctico y más grande, ¿no? ¿Cuántos camiones entran adentro de un ferrocarril? Además, eso liberaría para el turismo interno y permitiría que personas que no tienen dinero suficiente para pagar la nafta, el avión o el micro puedan conocer nuestro bellísimo país mediante el ferrocarril. Así que tenemos muchas cosas, muchísimas cosas para construir, y qué mejor en este momento que ser peronista, justamente porque el peronismo es transformar un país que está pretendido por el imperio como proveedor de alimentos y materias primas y tributario de empréstitos, transformarlo en un país agropecuario, pero también industrial, tecnológico, científico, aéreo, marítimo y satelital, con inclusión social y con una participación de la clase trabajadora cada vez mayor en el conjunto de la renta nacional. Buenísimo, buenísimo, Julián. ¿Puedo hacer una pregunta, Martín? Sí, claro, Valdó. Julián, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Valdó? Te quiero hacer una consulta. Mirando con una inquietud, que la he participado a varios compañeros, yo no logro recibir ninguna respuesta que me convenza. Yo lo que estoy proponiendo, le propuse a varios, es que se permita la creación de una cuenta en dólares transitoria con un fin determinado. Por ejemplo, yo quiero viajar, ¿sí? Y tengo mis dólares. El problema es que no queremos que el Banco Central distraiga dólares que son necesarios para la importación y toda la sanata. Bueno, ¿por qué no hacemos, encontramos la herramienta para que el dólar colchón, que el que viaja normalmente los tiene, utilice sus dólares para financiar su viaje? Y no tener que hacer los gastos con tarjeta afuera y financiar que después se transforma a pesos y los dólares salen del Banco Central igual. No sé si estoy equivocado. Está perfecto lo que decís Osvaldo. Lo que pasa es que, digamos, son sucesivas operaciones muy complejas y lo que, digamos, hay varias cuestiones. Por un lado, generar que la población argentina en su conjunto no financie el abaratamiento de los sectores más favorecidos, porque si los sectores más favorecidos que se queden al exterior gastan con tarjeta en cuotas y cuotas y cuotas por productos que compran en el exterior, incluso en los free shop, que quieren seguir comprando con cuotas y cuotas y cuotas. O sea que el conjunto del pueblo argentino que tiene millones de personas que no llegan a fin de mes y que tiene problemas para satisfacer sus necesidades alimenticias. Le tenemos que estar bancando, le tenemos que estar abaratando. Claro, por supuesto, es injusto eso. Eso seguro que no. Entonces, es correcto, digamos, más que el término impuestos, yo creo que para afinar la explicación en lo que refiere a comercio exterior o intercambio con otros países, la correcta denominación es aranciles a las importaciones de turismo. Eso significa encarecer un poquitito el costo de viajar al exterior que tiene dos objetivos. Uno es defender nuestra propia industria de turismo encareciendo las importaciones y el otro es por aquellas importaciones que se siguen haciendo que básicamente siguen siendo las mismas porque el que se puede ir, se puede ir. Obviamente que ha disminuido un porcentaje. En la época de Cristina, que fue conocida como aquella época en la que hubo gente que viajó en avión por primera vez, etc., ha habido un alto poder adquisitivo, un dólar relativamente barato, etc. Entonces, ahí había un mayor porcentaje de gente que se podía ir al exterior y ahora hay un... Sí, pero que todo eso colabora con el mal humor social de determinada clase que aparte le estás cortando la fantasía de poder volver a viajar. Yo no digo, ¿querés viajar? Ponlele tus verdes. ¿Cuál es el problema? No entiendo por qué está esa traba. Que le ponga, que viaje, pero que ponga los verdes de él, que no se lo tenga que poner el Banco Central. Y listo. ¿Y cuál es el problema? No, generalmente lo que tiene que ver con paquetes turísticos que se hacen a través de agencias o que se hacen de manera directa no ha tenido mayormente problemas. Lo que pasa es que lo que se ha instalado mediáticamente es que se cobran un 80%. Yo recuerdo muchos casos... Mira, te lo traslado a otro momento para que... Yo me acuerdo por la época del 2014-2015 que había gente que estaba en condiciones en ese momento y ahora no, y ahora no, estaba en condiciones en ese momento de hacer viajes al exterior y cuando estaba por contratar decía ¡Uy, no! Pero todos los impuestos que tengo que pagar esto no es justo. Yo no lo voy a pagar. Y dejó de viajar. Hubo poquita, fue muy poquita gente que dejó de viajar porque se enojó por los impuestos. En realidad, la mayoría de la gente se fue igual. Pero hubo gente que dejó de viajar porque se enojó con el tema de los impuestos. Bueno, ahora esa gente obviamente no puede ya viajar. Pero ese mal humor social al que vos convocas, Osvaldo, me parece que también está impulsado por por cómo estas corporaciones dominantes y los sectores y los grupos de poder que prefieren desestabilizar instalan a través de los medios de comunicación toda una batería de elementos que enoja a quien además no entiende, ¿no? Es como aquel que dice, yo siempre cuento un mismo ejemplo que es muy representativo. Apenas ganó Macri, yo subí en el ascensor, sí, sí, yo subí en el ascensor con una vecina y entonces le digo, me imagino que estarás comprando dólares. Me dice, no, si yo apenas tengo para comer, ¿cómo voy a estar comprando dólares? Ah, te hacía comprando dólares. Y cuando yo me bajo del ascensor y ella sigue, me dice, pero por lo menos ahora hay libertad. Bueno, ese engaño, ese engaño es a través del cual se enoja a la gente. Así que está en nosotros informar cada vez mejor. Gracias, Julián. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Fue Julián Denaro, nuestro economista de cabecera, un orgullo de la banda.